Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a seguir hablando de nuestra caldera Biesman, Vitoden 100, y de un código de averías, en este caso vamos a hablar del F8. Está relacionado este código con el gas. ¿Qué está sucediendo? Pues que la válvula de gas, sabéis que tiene que actuar la que le ordena es la placa electrónica, pero ahora resulta que no va sincronizada. La válvula de gas está recibiendo una orden, pero cierra demasiado tarde. Bueno, vamos a hacer las pruebas correctas, a ver si la misma válvula de gas está mal. Vamos a ver el conector de dicha válvula, el conector que va a la placa electrónica, de placa electrónica a válvula y de válvula a placa electrónica. Vamos a mirar los conectores, vamos a mirar el cableado que esté correcto, que no esté dañado, no esté pelado, que esté bien aislado, los conectores, que las patillitas hagan un buen contacto, que hagan una buena conexión tanto en la válvula de gas como en la placa electrónica. ¿Vale, amigos? ¡Chao!